¡Hola! Todas las personas deben poder disponer de sus datos personales y controlar el uso que se hace de ellos. Para garantizar esto, cuentan con una serie de derechos. En este vídeo vamos a hablar de los cinco primeros, el derecho de información, el derecho de acceso, el derecho de rectificación, el derecho de oposición y el derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas. Como siempre, acabaremos con unas ideas clave. ¡Empezamos! Derecho de información. Cuando se recaban nuestros datos, tenemos derecho a recibir información sobre una serie de puntos básicos. Es la llamada capa básica de información. ¿Quién es la persona o entidad responsable del tratamiento? ¿Cuál es la finalidad para la que se van a utilizar los datos? y ¿Cuáles son los derechos que la normativa de protección de datos nos reconoce y cómo ejercerlos? En algunas ocasiones, en esta capa básica, deben proporcionarse también otras informaciones, como por ejemplo, qué tipos de datos se van a tratar, la fuente de la que proceden y si los datos se van a emplear para decisiones automatizadas que puedan afectar a nuestros derechos y libertades. Esta información debe darse de manera sencilla y clara. Además de esta información básica que acabamos de ver, existe también una información adicional, más detallada, más exhaustiva. Es la denominada capa adicional de información. Esta información debe ser de acceso inmediato, gratuito y estar expresada de manera sencilla. Derecho de acceso Además del derecho a ser informados cuando se recaban nuestros datos, tenemos derecho a conocer en cualquier momento si quien ejerce de responsable, por ejemplo, una administración, una empresa, una asociación, posee y trata nuestros datos. Así, el derecho de acceso permite conocer. Si quien es responsable trata algún dato personal nuestro. Qué datos en concreto trata y obtener una copia de ellos. Para qué fin y con qué base legitimadora los está utilizando. Si se han comunicado o se prevé comunicarlos a terceros, es decir, si se comparte información con otros destinatarios. Y cualquier otra información sobre el tratamiento de los datos y las garantías y medidas de protección existentes. Derecho de rectificación El derecho de rectificación se define como el derecho que tiene la persona interesada, cuando sus datos personales son inexactos, están incompletos o desactualizados, a instar a la persona o entidad responsable del tratamiento a que los rectifique. Derecho de oposición ¿Y si alguien se opone a que se traten sus datos? En algunos casos tenemos derecho a oponernos a un tratamiento de datos. Generalmente, la oposición es un paso previo a la posterior supresión o limitación de su uso. Veamos ahora cuándo y cómo se puede ejercer este derecho de oposición. Si el tratamiento se basa en el cumplimiento de una misión de interés público, en el ejercicio de poderes públicos o en el interés legítimo, quien se oponga al tratamiento debe justificar su oposición. A continuación, se valorará que prevalece si el uso de los datos o los intereses de esa persona. Por ejemplo, una víctima de violencia de género se puede oponer a que se publique la dirección de su centro de trabajo. Si los datos se utilizan para una investigación científica o histórica o con fines estadísticos, quien se oponga debe motivar su oposición. Su petición sólo podrá ser denegada por razones de interés público. El único caso en que la persona interesada no necesita justificar su oposición es cuando sus datos se utilizan para el envío de comunicaciones comerciales. Los datos personales deberán dejar de ser tratados inmediatamente. Derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas. Tenemos derecho a no ser objeto de decisiones basadas sólo en el tratamiento automatizado de datos, ya que esto puede implicar poner en riesgo nuestros derechos y libertades. Esto sucede, pongamos por caso, cuando se nos deniega un préstamo tomando como base, en exclusiva, un análisis automatizado de nuestros datos financieros. Para evitar situaciones injustas, en alguna fase del tratamiento deberá existir intervención humana por parte de quien actúe como responsable. Y además, la persona interesada tendrá derecho a expresar su punto de vista y a impugnar la decisión. Ideas clave. Como siempre, vamos a repasar todo lo aprendido con unas ideas clave. Existe una serie de derechos que garantizan la protección de los datos personales. El derecho de información y el derecho de acceso nos permiten conocer qué datos se recaban, quién los recaba y qué se hace con ellos. El derecho de rectificación nos permite instar a que se corrijan y se completen los datos. El derecho de oposición y el derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas nos permite reaccionar ante tratamientos que pueden poner en riesgo nuestros derechos y libertades. Como administración pública, debemos facilitar el ejercicio de estos derechos y, en particular, responder en tiempo y forma a las solicitudes de los interesados al respecto. Esperamos que la información que te hemos facilitado haya quedado clara y puedas aplicarla en el día a día. Muchas gracias. Y recuerda, detrás de un dato hay una persona como tú.